Directora de Cultura y a Daniel Herrero de la Secretaría de Extensión de la UNICEN. ¿Cómo les va chicos? Buen día. Bienvenidos. Bueno, para hacer un poco un balance, si bien aún no han terminado, no han terminado las vacaciones de invierno, pero este clima también que recién dábamos ha propiciado que mucha gente elija la gran cantidad de propuestas. Sí, realmente estábamos hablando con Daniel cuando veníamos para la entrevista de más o menos la cantidad de gente que circuló por los distintos espacios. Tuvimos siete ciclos diferentes que se desarrollaron... ¿Siete ciclos? Siete ciclos, siete propuestas diferentes, ¿no? Desarrolladas en 14 espacios culturales de la ciudad y también de las localidades rurales. Estamos hablando de aproximadamente 30.000 personas que circularon por todas estas propuestas. Realmente el clima nos acompañó porque acompañó que la gente haga actividades que estaban planteadas adentro, ¿no? En lugares bajo techo. Así que realmente el balance que estamos haciendo de todas estas actividades enmarcadas en una programación de recreo de invierno, bueno, ha tenido un éxito. Y además conversando con turistas que han venido a nuestra ciudad, no pueden creer que siendo una ciudad tan pequeña, para el turismo que viene a lo mejor de Buenos Aires, la gran cantidad de cosas que hay para hacer y con precios muy accesibles y algunos gratuitos. Sí, es de resaltar durante todo el año, ¿verdad? Una oferta cultural muy amplia y para vacaciones se ha intensificado. Realmente es para resaltar esta cantidad de emprendedores, de artistas y de grupos, de colectivos emprendedores que trabajan con mucha pasión durante todo el año. Pero como decía Irina, este año se ha articulado una agenda interesante con algunas coordinaciones en cuanto a espacios, horarios, difusión de las actividades. Eso fue fundamental. Ha sido importante. Que la UNICEN, que el municipio se juntaran, que se pongan de acuerdo, en no superponer horarios, en dar difusión, todo junto, como una gran movida. Eso fue fantástico. Y venimos ya trabajando en el marco del Acuerdo del Bicentenario, fuertemente no solo universidad y municipios, sino con un conjunto grande de instituciones. Así que también este es un paso más en este camino de recorrido conjunto y complementario, ¿verdad? La UNICEN, bueno, llena de actividades también, con la parte del CONICET de tecnología, con el Festival de Títeres, con la Sala Inca. Todo, se utilizó todo. Sí, miles de personas. Estábamos diciendo con Irina que por ahí cuesta arrojar números, ¿no? Pero también el clima ayudó para que la gente esté adentro. El bomba, la Casa de la Cultura, la Biblioteca Rivadavia, el Teatro de la Confraternidad. Sí, sí, realmente, bueno, son 14 espacios diferentes, también los lugares en los barrios, como San Pacífico, la Casa de la Cultura del Bicentenario allá en la Avenida Actis. Tuvimos presencia también en Vela, Ahora Mañana, y en la vieja Escuela de Gardei. Así que realmente hemos trabajado en una programación muy completa, abarcando casi todos los barrios de la ciudad, y bueno, también este trabajo en conjunto, tanto en la Universidad y Municipio, y con los artistas locales, ¿no? Los artistas que hacen de la cultura todo el tiempo que están trabajando, todo el año. Sí, eso está bueno, porque hay muchos y muy buenos artistas que a lo largo del año, después llegan vacaciones de invierno, y si trae gente de afuera, decís, bueno, yo tuve todo el año bancando de la movida, como quien dice literalmente, y después llegan vacaciones y quieren estar. Esto es muy interesante, que estén todos locales. Bueno, en el marco del acuerdo. Con invitación, por supuesto. Por supuesto. Pero bueno, Tandil tiene una producción muy grande, tanto en teatro como en música. La mayoría de las propuestas han sido locales, salvo la del Ministerio de Ciencias. Que también fue... Yo estuve y había gente de la universidad también. Sí, hubo varios científicos, investigadores, mostrando desde lo lúdico, desde el juego, aquellos que estaban preparados para ello, ¿verdad? Mostrando lo que hacen durante el año. Y había otros, como decía Irina, que vinieron de otras universidades, del mismo CONICET. Es un encuentro interesante, el que hace provincia con municipio y universidad. Bueno, pero todavía, hoy es viernes, todavía no arrancaron, así que las clases, que esperemos que comiencen dicho sea de paso, sábado y domingo. Queda hoy, sábado y domingo, con más propuestas. Queda hoy, sábado y domingo. Las propuestas son, sigue el Festival de Títeres, el Festival Nacional. Sigue la programación también en el Espacio Inca. Sigue el ciclo La Bufanda. Y sigue Vacaciones Mágicas. Hoy en San Pacífico, con entrada libre y gratuita. Y también en el Teatro de la Confraternidad. Hasta el domingo. Sí, porque el domingo cierra en el Teatro del Fuerte. El domingo cierra en el Teatro del Fuerte, Gran Sierra. Un pequeño comentario, Espacio Inca se tomó estos días de vacaciones hasta entrado agosto, que ahí arrancarán, porque trabajaron con todo, así que ahora se han tomado unos días de vacaciones. Sí, merecidas vacaciones. Bueno, chicos, y continúan trabajando. Sí, sí, por supuesto. Ya ahora termina vacaciones de invierno y ya estamos pensando en los festejos del Día del Niño. Así que, bueno, seguimos. Continúan. Y proyectos, digo, para adultos, también va a haber, supongo... Bueno, para adultos hay una oferta importante en la ciudad. Esta también se caracteriza, esta ciudad, por las ofertas que tiene, entre otras cosas, para adultos. Hay diversos programas en los barrios de la ciudad, de la propia universidad. La universidad tiene centenares de adultos que realizan distintas actividades formativas, recreativas, sociales, para la memoria, historia, arte, turismo, etc. En la universidad están alojadas en el centro de la ciudad y en el Club Ferro, pero también hay muchas otras ofertas en los barrios de la ciudad y en el resto de la ciudad. Creo que son dos cuestiones, como mencionabas vos, que caracterizan, entre otras tantas, a Tandil, ¿verdad? La oferta cultural que tiene durante el año es impresionante, realmente. Es fantástico. Hoy el que no hace nada es porque no pone voluntad. No tiene ganas. Hay para todos los gustos, para todas las edades y muchas cosas de forma gratuita. Chicos, les agradezco esta visita y felicitaciones por el trabajo, porque se han visto los frutos en todos estos días. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, Irina Tarabolegli, desde Cultura...